Ey, ey, ese pinche toser guán carnal, es de mis calles, para todos, ah, a ser tan locos, pura pinche calle cabrones, esto dice perro, ah Esa sensación del aerosol cuando lo vuelo, corre tizas de cerdos, noches de pintar recuerdo Esa sensación del barrio que es inolvidable, pasaron tantos años y en la calle sigo estable Esa sensación y la emoción si al barrio vuelvo, con torreos en la esquina, anoche se fiesta recuerdo Esa sensación del barrio que es inolvidable, pasaron tantos años y en la calle sigo estable Sigo cantando lo que quiero, este vato nunca se vende, no ocupo de explicaciones, el pendejo nunca entiende Amigos no las necesitan, ni el enemigo no cree, ey, somos o no somos, ahora entiendes el porqué yo no acepté Al traicionero, menos al falso, yo siempre la rolaré con quien me acompañó descalzo Nunca descanso, nunca me tomo un break, lo que yo quiero lo alcanzo, el manso para mi es un fake Yo no trabajo en mixtape, saco el guiva pa' la calle, en esto prende los controles Yo me encargo de que estalle por las calles, donde erratico, donde erraticas Donde si entras te salpicas, donde pruebas y te picas, no hay salida y aparte ni queremos salirnos Vengo pa' vivir la vida, nacimos para morirnos, discutirnos es lo que nos late más Nunca pa' atrás, siempre relax, todo lo dejo por la paz, ey, todo lo dejo por la paz Siempre pa' tela, no pa' atrás, ey, nunca pa' atrás cabrón, es ser pinche, entonces ser one carnal Esa sensación del aerosol cuando lo vuelo, corretizas de cerdos, noches de pinta, recuerdo Esa sensación del barrio que es inolvidable, que pasaron tantos años y en la calle sigo estable Esa sensación y la emoción si al barrio vuelvo, cotorrios en la esquina, noches de fiesta, recuerdo Esa sensación del barrio que es inolvidable, que pasaron tantos años y en la calle sigo estable Sigo cantando lo que quiero, peleando por mis ideales, mantener mis rimas reales, pinches morros, pavos reales Son rivales, si quieres ven te invito a que le cales, los que mordieron mi mano nunca serán mis carnales A la perga, al perro ya le soltaron la cuerda y los que lo subestimaron son a los que más recuerda Le dieron cuerda al trombo y no está carraco, ya tiene rato bailando aunque tú lo mire el chamaco, el toser one Por las calles de Ciudad Azplan, los míos no regresarán porque sé que nunca se irán Pam pam pam, ¿dónde están aquellos putos doble cara? Sienten la verga ahora si ya nadie me para Le aguante para rato, ahora me toca vato, ahora yo estoy encima mientras ustedes ven mis zapatos Guanato se la rifa, se yo una bronca chifla, prendido está el ambiente, la sangre siempre califas La sangre siempre está califas, siempre caliente man Ese pinche tose one carnal, el rap rap papá Esa sensación del aerosol cuando lo vuelo, corretizas de cerdos, noche se pinta, recuerdo Esa sensación del barrio que es inolvidable, que pasaron tantos años y en la calle sigo estable Ahora entiendes el porqué, si en la calle sigo estable Al perro ya le soltaron la cuerda, para todo Neto prende los controles, esto dice el rap rap papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Gracias.